Hola, Boris, el momento más emotivo de su cara me suena que a usted le llega. Mira, haber ido a Pérez Celedón a entregar el premio a la unidad de cuidados paliativos infantiles ya fue un momento muy fuerte, muy emotivo, muy chiva y de verdad me marcó porque uno logra ver el verdadero sentido de la vida en las caras de la gente que verdaderamente está luchando por su vida. Comente que usted diga, no me salió también esta presentación, se me olvidó la letra, se me olvidó un paso y que usted lo recuerde ahí porque ahora le da risa. Ah, no, de ahí todos, todos en todo. Yo desde la canción 1 hasta la de hoy, así la letra ha sido un peligro en mi mente. Digamos que la que menos me gustó realizar y me siento arrepentido por no haberlo hecho mejor fue la de Enrique Iglesias, me sentí como que traicioné al escenario por no dar, o sea, fue como muy pasivo, como que me valió lo que sucediera y ahorita me arrepiento de no haber hecho de la mejor manera, pero todo esto.